Hola chicos, bienvenidos a su canal una vez más, Historias Sin Fronteras. El día de hoy nos encontramos en el restaurante Karma en la ciudad de Thousand Oaks, California. Y estos son unos videos que no había podido subir por falta de tiempo. Pero el día de hoy tengo el tiempo para subirlo y acompáñenme a ver una súper interesante tienda que encontramos. Vamos. Chicos, fíjense que entré a esta tienda por curiosidad porque me han dicho que tengo un alma vieja. Entonces todas las cosas que parecen antiguas me llaman muchísimo la atención, como pueden ver en este video. Vamos a ver más cosas. Hola. Me llevé una mega sorpresa cuando me dijeron que todos estos artículos se lleva a cabo la manufactura en una parte de Los Ángeles, California. Y yo pensando que eran cosas o artículos antiguos, pero dicen que cuando tú, por ejemplo, mandas la imagen a esta fábrica, ellos hacen cualquier tipo de artículo para ti. Pero la verdad es que yo considero que es decoración de todas partes del mundo, tanto de Europa como de Asia. O sea, pudimos ver también, por ejemplo, Budas o artículos como deidades de la India, como Ganesh, por ejemplo. Todo se ve padrísimo. ¿Por ejemplo? ¿No? No, no. No creo que sea. Creo que es el malo. Sí, cómo se lo. Siempre da cobran todas las cosas, Puedes ver en los magasines, o cualquier lugar, tú ves el pincel, y lo envías para ti. ¿Qué? Sí, en los Andras es la fábrica. Es antiguo, es vende como antiguo, pero es todo nuevo. Wow. pero no como, mira ¿Puedes verlo? Es tan caro Ya, pero ¿sabes cuando la gente quiere hacer un tipo de película o algo así? ¿Van a comprar este tipo? ¿Puedo comprar este tipo? ¿Puedo comprar este tipo? No sé No sé ¿Puedo comprar este tipo? No sé ¿Puedo comprar este tipo? ¿Puedo comprar este tipo? No sé No sé ¿Puedes dormir aquí? No, pero ese tipo es un poco más Y después de aquel día solo bastaron unos días más para regresar a México. Un taxi fue por mí a la casa y me trajo hasta esta terminal de autobuses que literal estaba enfrente de una estación de metro y era una explanada. La verdad estaba súper económico, me costó alrededor de 10 dólares el ticket y el chofer muy curiosamente hizo que todos los pasajeros nos pusiéramos el cinturón de seguridad. Estuvo muy divertida la experiencia, aunque la verdad yo recomiendo que mejor tomen otro tipo de transporte que sea más rápido, ya que me hice 6 horas. Pues ahorita estoy esperando mi autobús ya para salir a San Isidro. Ahorita voy a ir para San Isidro, pero llegué muy temprano, llegué alrededor de una hora y 50 minutos antes. Entonces pues, pues solo tengo que esperar ya, me vine sin desayunar. Y chicas, no fue nada fácil ir 6 horas en este autobús. Pero valió la pena, llegamos a México. Y después de dos semanas increíbles de estar en Tijuana, partimos hacia la Ciudad de México, acompáñenme. Chicos, tengo que quejarme, tomé la línea de Viva Aerobús y honestamente me costó carísimo el boleto, además de que me hicieron recargos extras por mi equipaje. No lo recomiendo. Chicos, no se pierdan el siguiente video, ya que iniciamos con muy buena energía y sabor. Un besote enorme, bye. Chau! Chau! Chau!